Vean, yo recién no me estoy hablando de controlar mi ansiedad, miren el regalo que me mando ahora, Marilina, para mi amor, si amor, eso es comer, así te pones gordo y ninguna te va a desear, discúlpenme, tengo que tragar. Amor, amor, vos me estás haciendo amarre, a propósito, madre, vos crees que yo en gordo, ¿verdad? Comenlo, 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 comenlo.